Deja de ir a tocar a William Dice que ya no voy a tocar No, no, no voy a tocar Voy para coche al gancho Apreciar lo que la otra gente te da Porque acordate que la familia no es con uno Sino que la gente de afuera le pone tanto aprecio Pues acordate que tenemos tantos amigos Tantos suscriptores que nos siguen Que nos ven, que nos apoyan Venga, venga Venga, venga Venga, pero la Norma no nos presentó La hermana gemela, el nombre de ella ¿Cómo se llama? Antoniela la llama ¿Cómo le decía? Jocelyn creo que ella Jocelyn Janiver Jocelyn Janiver Jocelyn ¿Cuántos años? La 16 ¿Sortera disponible buscando hombres o casadas? No diga eso No diga eso No diga No, más, 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 más despacio Despacio Jocelyn un poco más abajo Un poco más abajo A la compañera No hay como que Nemo llamado Le dijeron que la pasa A la cámara Bueno, yo no sé ni el nombre de ella Pero le dijeron que ella te la presentara y lo quiso Entonces no sé el nombre de ella Que cuesta No sé el nombre de ella Venga, venga Venga, venga A mí no me muevo De familia De familia No me muevo La pregunta Pero más así El suave Dale Y no la han entrevistado Pues No, no, no Porque no había estado El suave Es que este es el que hace la entrevista ¿Van a traerme la silla escaliente? No, ahí está Por ahí están unas piedras Vale, yo no tengo su nombre Ajá ¿Van a traerme la silla escaliente? ¿Van a traerme la silla escaliente? Niña Pero valora las cosas Ay, Dios mío Ay, míralo Bien, cuando uno dicen que le pica el kirikirikiri Dice que va a ir a aventar a la casa Pero eso no nos interesa A nosotros Para que le vaya a aventar las cosas a la casa Lo que le regala Ya no le devuelve Entonces, ¿qué mejor se las quede? Lo regalaba le devuelvo ¿Cómo se ha sentido usted con la persona que conoció, mi amor? No, no, no Pero ahorita vamos a preguntar la pregunta del millón Dale, la pregunta del millón ¿Cómo usted conocía este hipote? ¿Cómo empezó? No, es que lo justo preguntar eso Dale, dale Por teléfono Ay, qué lindo Ah, o sea, que todo por redes sociales Por redes sociales Por teléfono de teclas ¿Usted trabajaba a dónde? No, no, no De la Jacqueline Ajá No, pero ¿Ah? ¿Del enano? Va Pero la pregunta es que hay que saber ¿Cuánto tiempo usted tiene ya de conocer? Ay, usted hijo perece, hombre Es que vamos a pasar No, no, no ¿Usted está diciendo que en la pufusería se conocieron? Ahorita te va a decir Vaya, un mes la conoció, dice El otro mes la enamoró Y el tercer mes se la llevó Y ya dentro de nueve meses Ya viene la primer bendición La panza, vida Esta bicha valió adelantada, ve Está bueno, mi amor Mira, está No Vaya, hace tres meses, dice ¿Y la otra, vos? ¿Y la otra, vos? Lo que pasa es que la otra ya valía Entonces, que estaban en choque En choque Estuvieron en choque Yo la tenía escondida Baja, ajá, estaba en choque Ella estaba escondida Pero a ella se la engañaron bien paciente Yo la pude que cuando ya todo se va acabando Pues, se va buscando una mejor, pues ¡Ay, Dios mío! ¡Dios de Cristo! Bueno, así, pues, dile que te dé un chico Día a día, pues, ¿cómo le va a estar demostrando? Dame consejo, vos Con la rodilla, tus pies, dame consejo Es mío No, no, no ha llegado mucho, pero, pues Estaba chometa, no estaba chometa Estaba chometa, no estaba chometa La prueba, Micho La prueba ¿Para qué prueba? A ver ¿Para qué prueba ya? No, la prueba, la prueba No, es que aquí vamos a hacer la prueba Micho La pita por la pita ¡Ah, Dios mío! Se pega más duro ¿Qué es lo que pasa? No, es que tú No, yo te doy un perro No, yo te doy un perro No, pues, vamos a hacer una prueba ¿Qué tal le da una camisa? Ah, no ¡Bien! ¡Bien! Bien, ya, no me he visto que... No, pero obviamente Demostra que vale esto Vaya mi amor El miedo pues Si le pasa porque no ha cometido ningún error Y si le pasa pues si no come ibas a probar Vaya Vaya Mincho Apúrele Mincho Apúrele Mincho Si es como que es rockera Si como si es rockera Mincho Quédate 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 Uy chica hija En una tierna Pero todavía no llega hasta aquí Mincho No 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 Ya porque hasta aquí le llegó Hágalo después vamos a ver No es que por el pelo Ella le pasa Quítenle el pelo a chile la cola No si se le traspasa Hubo o no hubo hija Ya hubo No Quédate 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 la cola guayo No hombre no no es por los bajas dientes Vaya trabada la pistilla Entre medio camagüe verde Está antes No le hagas la culpa No le hagas la culpa Pero y por qué se pasó en día o no No Con razón Está reciente Con razón dijo en día Ahorita aprovechamos la guetenance La guetenance es pura Claro Llega la norma que le pregunté En la hora ¿Usted a dónde vivía antes? En el cajete En el cajete Va que es entrenada del cabeza Uy cabeza No es entrenada Soy su hija Es la hija Ah la propia propia Pues sí padrastro Que bonito Pero que coincidencia De que es el dolor de cabello De que es el dolor de cabello De que es el dolor de cabello Miren como le ha tratado el hombre La ha tratado bien hasta ahorita La ha tratado bien hasta ahorita La trato y hace lo que Sin decirle yo De los dedos pues Nos levantamos tarde y ahí No yo en el video le dije Oye yo que le dijo este Ya te voy a dar tu vergazo Ese día porque yo dije Pues como lo puso Día a la mujer Entonces No le gusta la del trato Es que usted puso un tiktok también Para mi mujer Me lo diga A ella le gustó A ella le gustó Y bueno dice ¿Usted qué opina de todo esto Micho? No yo lo que te voy a decir Es que no le falte mucho respeto A ella porque no te lo falte obvio Si porque lleven bien Porque si no de repente Van a empezar a ir con su Perro y para Con sus penas de los tiempos Eso es lo que le puedo decir De allí para allá Echenle ganas y miren Que la normita quiere girar Ah una pregunta Vaya Absolutamente nada que al final No 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 pero es una pregunta Ya tiene esos pajaritos usted también Algo que quiera preguntar ¿Para qué si ya tiene esos pajaritos usted va? ¿Qué hablan vos? Hay quienes hablan mucho Ay el que no va ¿A quién hablan? Aquí está tu pajarito eh ¡A mi me vale choca! ¡A mi me vale choca! Dicen la otra ¿Cómo lo ha tratado? ¿Cómo se tratan ustedes? Mal. 100%. Mal, dice. Mal, dice. Mal, dice. ¿Con la G, pues? ¿Más? ¿Con la G? No. ¿Usted? ¿Corazón bello? Mi tiernuda. Él es mi marido, me dice. No es que no están casados. No, pero así me dice ella. Ya casi sí, man. ¿Qué mes cumpleaños? El 8 de mayo. Casi el 10 de mayo. ¿Usted quisiera andar en el canal de La Chelona, no? ¿Dios, ché? ¡Sánchez! ¿Usted quisiera andar en la ciencia? ¿Dónde? ¿Usted quiere venir a trabajar en La Chelona? Es que es más cómoda. ¿Usted quiere andar en el canal suyo? Vaya, no sé, dijo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De el viejo de eso, dijo? ¿Ella quiere andar en el canal? No sé, dijo. ¿En el tuyo? En el suyo. Bueno, en el que compartimos todo, pa' vos. Es que digan aventuras y se ve, digan. Hablas en el canal, dijo. ¿A usted le gustaría hablar en inglés? No pica inglesiano. No pica. No pica, dije. No pica inglesiano. Solo el pan francés mordé ya. Solo el pan francés para allá, pues. También las cachichas de... Buenas son, no jodas. Sí. Vaya, tiene su palabra, ve. Vaya, sí. No jodas, no jodas. No jodas. Esa es la palabra de Honduras. Esa es la palabra de Honduras. Desde aquí se la llevaron para Honduras. Nosotros lo tenemos aquí. Es aquello que van a dar los calientes.